Música Rosendo González Patiño, Procurador Agrario Nacional, realizó entrega simbólica de 21 vehículos a funcionarios de la Procuraduría Agraria en Michoacán. En total se entregarán 300 vehículos en el país. Con esto, se podrá acceder a los rincones más alejados de las comunidades. En Michoacán estamos entregando 21 vehículos para todas las residencias que tenemos en el estado y la inversión que se está generando en este esquema de financiamiento no son adquisiciones, son a través de un esquema de arrendamiento, estamos hablando de aproximadamente 150 millones de pesos en lo que hace a los 300 vehículos durante tres años. El funcionario destacó los avances que el gobierno federal ha tenido en el rubro campesino del país y del estado. Al año decirles que estamos trabajando en más de casi 32 mil núcleos agrarios. Al año hemos cambiado más de 10 mil órganos de representación comisariados. Hemos atendido cada año más de 47 mil juicios. Durante su informe también habló sobre la inversión en proyectos agrícolas a favor del campo mexicano. Se ha dado que a la fecha se han creado 2 mil 589 con más de 114 mil 500 millones de pesos de inversión. En el caso de Michoacán hemos logrado generar 86 proyectos de inversión con un beneficio de más de 160 millones a favor de campesinos michoacanos. Rosendo González destacó los avances que el gobierno federal ha alcanzado en materia de seguridad. Y hoy estamos viendo acciones más efectivas, acciones con mayor inteligencia que en pocos meses, en poco tiempo traerán la seguridad y la paz a Michoacán, a todo el país. Tenemos mejores policías federales. Afirmó que la Procuraduría Agraria trabaja de forma permanente con todo el sector campesino para el buen manejo y empleo del campo mexicano. Con información de Ramsey Segundo Informa, Quasar TV.